y ahora atrapé una terrible carpa que me va a hacer correr y no se va a llevar mi mosca a la conchuda uy no y no se va a llevar la corriente equipo 5 carpa de debe ser como 3 kilos gigante no se me tiene tira la corriente la voy a traer despacito acá que se canse la culiada esto va a ser un trabajo fino y largo la vi en el pozo ahí en una carpa grande le moví la mosca un poquito no, es un bicharraco gigante me va a convencer a verla de acá a la orilla porque van a dar encima estoy con IP3X miran el quilombo que me metí al pedo ahí viene vamos a ir a mire no, ni las muevo con esto vamos a subir acá tiene que venir un barro que me metí si viene acá hasta la orillita le pego un tironcito y que si llega a cagar acá a la orilla la puedo llegar a sacar si no me va a cortar todo me tengo que alejar bastante cuando empiece a tocar el agua a empezar a saltar acordate si ahí empezó acá voy a tocar el pique tranqui, no me apuro no, no, es muy grande es muy grande me metí en un quilombo una gran pique que te dio pobreja de puta cansate si yo con chida pero no te voy a largar te doy un poquito de libertad pero no la tengo que dejar ir mucho para allá me está forzando la línea o sea, siento como me vibra la línea con el agua me lo paso para atrás a ver si viene se va a tener que cansar en algún momento la conchuga no, no cuando saca la alita no forcemos nada no forcemos nada repitamos la misma operación que venga afuera que se canse que piense que tiene un poquito de libertad ay, me quemó la línea la concha de su madre quiere trabajar con menos niños ¿quién te mandó? a ver, jeta para acá hija de puta a la corriente a la corriente no tienes que ir jeta para acá te dice jeta para acá regreso jeta para acá jeta para acá jeta para acá una vez que arrastres poco y que te canse y que se canchuga lo puedes sacar mirá 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 no, no, no cansate acá lo dije eso, eso eso, eso respira poco mirá mirá ya estás cansada ya estás cansada está bien saltada está bien saltada y ahí está salió la mosca salió la mosca ahí está salió la mosca salió la mosca salió la mosca me la pone agarrada mirá que un carpón gigante mirá que un carpón gigante mirá que un carpón 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 con equipo 5 jugadísimo jugadísimo salió la mosca salió la mosca esta es la mosca con la que me picó la carpa una rabi naranja con cabeza de tusteno parecía una páncora así que bueno ahí me enganché iuuu a